o la creosa me un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo reparar cuando tu samsung galaxy a 10 a 20 a 30 a 40 a 50 a 70 a 80 no se escucha no suena o se quedó sin sonidos para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que cualquiera de estas posibles soluciones te puede ayudar a reparar este problema la primera posible solución es que yo les digo que reiniciemos nuestro teléfono celular en mi caso de samsung galaxy a 20 s le damos al botón de apagar y luego le damos a reiniciar si reiniciamos el teléfono pues observamos para ver si el problema se soluciona si en dado caso no llega a servir de esta manera pues yo te recomiendo ir ajustes ok luego de ir ajustes vamos a la opción que dice actualización desde software que se encuentra en la parte de abajo le damos allí y luego le vamos a dar a la opción que dice descargar e instalar ok entonces allí este si tienen alguna actualización disponible va a empezar a descargarse dicha actualización ok cuando termine de descargarse la actualización lo que tenemos que hacer es reiniciar nuestro teléfono celular para que los cambios se hagan correctamente si no te funciona de esta manera yo te recomiendo apagar el teléfono celular ustedes lo apagan que lo pagan en apagar la blanca lo apagan y luego de apagar el teléfono celular buscar su cargador lo van a proceder a conectar conectan el cargador verdad luego de conectar el cargador a tu teléfono celular con el teléfono apagado ok van a ponerlo a cargar lo cargan por media hora aproximadamente luego lo encienden y observan a ver si el problema se soluciona pero con el cargador conectado si en dado caso no te llega a servir de esta manera pues yo te recomiendo hacer lo siguiente vamos a retirar la batería de nuestro teléfono celular ok retiramos la batería aproximadamente por 20 minutos y luego de retirarla la volvemos a colocar en nuestro teléfono celular y observamos para ver si el problema se soluciona si tampoco funciona de esta manera vamos a dar otra quinta posible solución y es apagar nuestro teléfono celular con el teléfono apagado vamos a presionar muy importante presionamos la tecla de volumen hacia arriba ok la tecla de volumen hacia arriba la mantenemos presionada y luego vamos a soplar donde sale el sonido ok donde sale el sonido lo soplamos lo soplamos con mucho cuidado a veces no es recomendable hacer este procedimiento pero muchas veces que se llena de polvillo esa entrada o salida de volumen entonces yo les recomiendo hacerlo si tampoco les funciona de esta manera lo que yo recomiendo es hacer lo siguiente acá como estaba observando esta es la caja de samsung galaxy acá venía esta llavecita introducida entonces nosotros lo que tenemos que hacer es sacar esa llave y con la punta vamos a ir a la parte izquierda de nuestro teléfono samsung galaxy a 10 a 20 cual sea la serie a y le vamos a presionar en este huequito que estamos viendo entonces lo que hacemos es darle allí con mucho cuidado vamos a sacar esta pestaña con mucho cuidado y acá este les va a aparecer su chic chic de la línea telefónica y vamos a dejar este sin car la vamos a dejar afuera por 15 minutos pero algo que quería decirles que cuando realicen este procedimiento tengan el teléfono apagado como el mío que está apagado en este instante ok entonces luego de los 15 minutos colocamos allí la tarjeta así y la volvemos a introducir con mucho pero mucho cuidado ok la volvemos a introducir entonces encendemos nuestro teléfono celular y observamos para ver si el problema se soluciona la última posible solución es que vayamos a menú ajustes y en ajustes nos vamos a dirigir a la opción que dice administración general de administración general no vamos a ir a donde dice restablecer luego acá nos aparecen varias opciones y seleccionamos la que dice restablecer ajustes en la cual algo muy importante que tengo que decirles acá es que cuando restablecemos ajustes se van a borrar todas las fotos todos los datos todas las contraseñas todo lo que tengas allí este se va a borrar las aplicaciones todo se va a borrar entonces le damos en restablecer ajustes si ustedes quieren hacer primero una copia de seguridad para que no vuelvan a recuperar esos datos que se borran acá entonces de esa manera estaríamos resolviendo este problema posiblemente si no te funciona ninguno estos vídeos te recomiendo ir a la descripción del vídeo hay otro vídeo este que tiene una solución que muchos samsung galaxy tienen que configurar para que se solucionen los problemas de audio sonido en estos teléfonos